Hola amigos, pues aquí mostrándole esta bonita flor Y vean lo que es el resultado de un injerto plano Casi ni se nota la diferencia Es un injerto Muy a la medida Y por acá tenemos otro que no ha desarrollado bien Pero ahí la lleva Estos dos injertos se hicieron el mismo día Pero si es considerable el desarrollo Miren Por el grosor del tallo Entonces esta todavía está luchando por seguir creciendo Y esta ya tiene muchos botones Miren Que bonita Y tiene muchos botones Aparte de mostrarle lo que es el injerto plano Los resultados que se obtienen También quiero mostrarles que es una planta de esqueje Igual para que vean por ahí mi video Y para que vean que efectivamente si pegan Esta posteriormente ya que crezca un poquito más Le estaremos haciendo exposición de raíz Sabemos que no tiene la particularidad De una planta de semilla Pero igual Puede quedar Muy bonita Si le exponemos la raíz Síganos en Facebook En Youtube Para que vayan viendo los avances Saludos